Oh, yeah Apóyate en mí, se ve tu brazo fuerte cuando sientas a morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feas pero aún la vida es así Cerfan de ella, quiero ser tu periódico cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te lo dejara ¿Quién dijo que no había tormentas que se incursiarán? ¿Quién dijo que no había amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no había momentos de dificultad? De tus mentes que tu mundo se derrumbará ¿Quién no ha llorado alguna vez y siéntote impotente? ¿Por qué toman de la barrera que tienes al frente? Escuchas cosas de fracaso, háblas de a tu mente Ir resistiéndote constantemente Que nunca lo lograrás, no te podrás levantar Que no hay razón de luchar, que debes volver atrás Y te duele el corazón, te renoblará la voz Te deseo para la pasión, ya también es la visión Hoy yo quiero poder rendirte y volver atrás Todo en la vida pasa, no hay que desmayar Tu lugar es en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Óyate en mí, en tu brazo fuerte cuando piensas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos, pero, pero, la vida es así Acércate ya, que usa tu pañuelo cuando piensas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que piensas que alguien te ama y que nunca jamás se dejará Se recuerda y no sabes que es la noche más oscura Y justo en el momento antes de empezar amanecer Todo acabará y la luz te alundará y tu cara brillará Mucha felicidad se rompe la cadena, se van todas tus pedas Comienza vida nueva, tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón, porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sorrida la vida Y disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor es lo por llegar Si tú lo haces, lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te ha quitado, lo que nunca has recibido Abrigo en el río, amor de pan de río Abrigo en el río, amor de pan de río Que estará como yo no en mí Te ves tu brazo fuerte cuando sientas morir Aunque sepa que ella siempre es tan bien para ti Que hay momentos feo, pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelas cuando mientras lloras Que en medio del dolor no haya más soledad Que piensas que alguien te ama y que nunca jamás se dejará Confía, 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 la tormenta termina Apóyate en mí, te ves tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero La vida esta, la vida esta grande Con su corazón, con su corazón Con su corazón, su corazón, su corazón Que alguien te ame aquí y nunca jamás te espera En tu brazo fuerte cuando estás por ti Que eso te ves que siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero La vida es así, acércate ya, acércate sobre el cielo muerto siendo llorada, que en medio del dolor no haya más soledad, que tienes que a quien te ama y que nunca jamás te dejará.